Es el último chakra, ¿verdad? Sí. Cuando abras este chakra, podrás entrar y salir del estado avatar a voluntad. Y cuando estés en estado avatar, tendrás un completo control y conciencia de todas tus acciones. Empecemos. El chakra del pensamiento está ubicado en la corona de la cabeza. Es pura energía cósmica y se bloquea con los lazos mundanos. Medita sobre qué te ata este mundo. Ahora, libérate de esos lazos. Déjalos fluir por el río. Olvídalos. ¿Qué? Pero yo no quiero olvidar a Katara. Yo... yo la amo. Tienes que aprender. La energía cósmica pura del universo no podrá fluir dentro de ti. ¿Por qué elegiría la energía cósmica en vez de Katara? No puede ser malo que tenga un lazo fuerte con ella. Hace tres chakras, será algo bueno. Debes aprender a desligarte. Por suerte están aquí, Suki. Está pasando algo terrible. La Nación del Fuego se infiltró en la ciudad. Acabo de ver al Príncipe Tsuko con su tío. Hay que decírselo al Rey Tierra ahora mismo. Oh, tranquila. Me aseguraré de que lo sepa. Así que Susu también está en la ciudad. Podríamos tener una reunión familiar. Lo siento, pero no puedo olvidarme de Katara. Ang, para dominar el estado Avatar, tienes que abrir todos los chakras. Entrégate. Está bien. Trataré. Piensa en tus ataduras y suéltalas. Deja que la energía cósmica fluya. No! ¡No! 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 ¡Ah! Katara está en peligro. Tengo que irme. No, Ankh. Si eliges las ataduras, el chakra se cerrará. Si te vas ahora, ya no serás capaz de entrar en el estado Avatar. ¡Ah! Es otro de sus trucos. Hay un agujero enorme en la caja. No puede ser un truco. No lo es. Es la realidad. ¡Ah! 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 ¡Soy la mejor! ¡Maestra Tierra! ¡Que no se les olvide cabezas duras! ¡Ari! ¡Ari! Vamos a estar aquí atrapados para siempre, ¿verdad? Necesito ir al baño. ¿Listo para darle su merecido a la Nación del Fuego? Esto significa mucho para mí, papá. No te defraudaré. Por fin podré demostrarte que soy un gran guerrero. Soka, a mí no tienes nada que probarme. Estoy orgulloso de ti. Siempre supe que eres un gran guerrero. ¿De verdad? ¿Por qué crees que te dejé a cargo de nuestra tribu cuando me fui? No me gusta esa cara. ¿Qué es esto? Tus agentes se aparecieron y me arrastraron hasta aquí en la madrugada. No es la forma de hacerlo. No es la forma de tratar a una guerrera Kiyoshi. Pero no eres una guerrera Kiyoshi, ¿o sí? Princesa Azula de la Nación del Fuego. ¿Qué quieres de mí? Quiero proponerte un trato. Quiero recobrar el control de Ba Sing Se. Y tú puedes ayudarme. ¿Cómo? El Rey Tierra confía en ti. ¿Y qué ganaría yo? Yo puedo entregarte al Avatar. Te escucho, Long Feng. Mensaje del Palacio Real. No. No puedo creerlo. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas noticias. Hemos sido invitados a servirte al Rey Tierra. ¡Fue la ésuda! ¡Fue la realidad! ¡Fue la realidad! Gracias.